Para nosotros es un honor y es un gusto poder estar en este momento con una de las principales figuras, y lo voy a decir bien, del deporte peruano y en especial del remo, un deporte al que nosotros le tenemos un cariño especial. Junto a José Rivas Plata, del equipo de Diario Récord, estamos con Adriana Sanguinetti, clasificada a los Juegos Olímpicos de París 2024, quien ha hecho una diferencia especial, ha hecho un alto en sus entrenamientos allá en Italia, para charlar con nosotros. Adriana, ¿cómo estás? Gracias por compartir este momento con nosotros, y lo primero que te digo, felicitaciones, estamos felices y orgullosísimos de que seas nuestra representante en el remo individual allá en París, en algunas semanitas más. Felicitaciones. Gracias, muchas gracias a ustedes por invitarme a la reunión. Acá todo bien, tranquilo. Adriana, lo primero que te voy a preguntar, que es justo lo que hablábamos un poco con José en la previa, dame tu feeling, porque una cosa es entrenar toda la vida, competir al comienzo en el callado, después hacer los primeros viajes, y otra es decir, con orgullo por supuesto, y estoy clasificada y me gané mi derecho en cancha para ir y estar en unos Juegos Olímpicos. Dame tu feeling, por favor. Bueno, para mí es un sueño cumplido, porque yo desde que empecé a remar, siempre lo tuve bien claro, mi sueño era ir a los Juegos Olímpicos. Entonces, creo que, bueno, uno entrena toda la vida para eso, más que nada si es que tienes el objetivo final, ¿no? Y haberlo logrado es indescriptible porque te pones a pensar en todo lo que has pasado desde el inicio, desde el mismo inicio. Te pones a recorrer todo y, en verdad, te da un poco de nostalgia, pero obviamente felicidad. Entonces, creo que ese es el feeling, felicidad total. Emoción. Claro que sí, y clasificación que lograste allá en Brasil, en ese torneo preolímpico, junto además con dos supermeras, como las gemelas Palacios, en un hecho histórico, porque si bien hemos tenido bogas antes en Juegos, lo más reciente había sido Río, con dos individuales, pero ahora tener una dupla y tenerte a ti, y además, lo digo bien, tres mujeres representando al Remo peruano, además es otro motivo adicional como para sentirse felices y orgullosos de haberlo conseguido, ¿no? Sí, yo creo que recién en estos últimos años el Remo femenino se ha desarrollado mucho más. Entonces, antes, tengo que aceptarlo, destacaba más el Remo masculino, pero creo que a lo largo de los años como que hemos ido cogiendo más fuerza también que el Remo peruano en general, y creo que, no sé si iba a decirlo, pero siempre han existido ciertos favoritismos, y para las mujeres, las mujeres no lo tenemos fácil tampoco. Entonces, creo que esto demuestra que nos hemos sabido imponer, que hemos sabido salir adelante. Sin duda. Y, sí, bueno, después de todo lo que hemos pasado, siempre hay altibajos, ¿no? Siempre hay gente que te va a tratar de tumbar, o hacerte pensar que no puedes, o ponerte mil trabas. Creo que es una manera de mostrar que las mujeres podemos con todo. Definitivamente que sí. Hola Adriana, ¿qué tal? Gracias de nuevo por aceptar la entrevista con nosotros. Y yo quería preguntarte un poco más allá de lo deportivo. Justo Patrick mencionaba a las Gemeras Palacios, que según he podido leer por ahí, tienen una amistad muy fuerte, muy sólida de hace ya muchos años. Incluso, incluso, te dicen por ahí, la tercera gemela. ¿Cómo surge esta amistad? ¿Qué significó también que justo las tres están yendo a los mismos Juegos Olímpicos, en la misma edición, en la misma ciudad, que van a convivir? ¿Cómo se siente todo eso? Bueno, nosotras somos amigas de que empezamos a entrenar, prácticamente desde el primer año que yo empecé, que fue 2013. Nos conocimos por un campeonato nacional de ergómetro. Y creo que desde ahí ya surgió como una amistad súper sana con lo que se le llama competencia, pero de la sana, ¿no? Como que eso que tratas de mejorar siempre y es bueno porque tienes alguien con quien medirte, alguien con quien competir, pero siempre de forma positiva, ¿no? O sea, obviamente yo siempre voy a querer mejorar, pero también quiero que mis amigas mejoren. Entonces creo que es algo más mutuo, ¿no? El querer superarnos a nosotras mismas. Y bueno, desde ahí que las conozco y siempre han sido mis amigas, bien unidas, pero creo que algo que nos unió más fue cuando en el 2022, bueno, ya éramos bien unidas, ¿no? Pero en el 2022 las chicas entran a mi club, empiezan a competir con mi club y ahí empezamos a entrenar juntas. Antes también entrenábamos juntas por selección, pero ahí entrenábamos juntas por club y selección. Entonces todo el tiempo estuvimos, vamos, todo el tiempo juntas. Y bueno, para mí, en ese momento yo no tenía muchas compañeras y creo que entrenar con ellas me ayudó bastante a superarme y a forzarme más. Te pegan los buenos hábitos, ¿no? En verdad, son un ejemplo ellas. Y este... En verdad, siempre pensamos en clasificar el doble ligero, que es el goterías de mal, y yo mis ingles. Entonces, siempre con el objetivo, o sea, yo siempre confío en que ellas podían y yo supongo que ellas, yo creo que también ellas confían en que yo podía. Y bueno, yo también confío en mí misma, ¿no? Entonces, siempre decíamos, ay, imagínate que estemos en Río y que las tres clasifiquemos, es un sueño. O sea, sí, siempre nos planteábamos ideas así, ¿no? Porque todavía no había pasado, pero el objetivo era ese. Pero obviamente es algo como que te lo imaginas, pero te da un poco de miedo pensarlo porque, ¿qué pasa si no? Entonces... A ver, ese abrazo en el muelle, cuando se juntan las tres, es emotivo. Yo he visto la foto nada más, o el video cortito, y ese momento te transmite una emoción alucinante. Sí, es que yo personalmente sentía que no iba a estar contenta solo con yo clasificar. Claro, yo quería que las tres clasifiquemos. Ese era el sueño. Entonces, por eso fue la emoción. Yo terminé mi regata, que había obtenido el cupo. Y no estaba, o sea, estaba feliz, yo feliz, pero obviamente todavía no al 100%. Claro, claro. Hoy están en Italia, están entrenando duro, están entrenando las tres muy duro junto al entrenador. Pero cuéntanos un poquito en dónde estás, por qué eligieron irse allá a entrenar. Cuéntanos un poquito esos detalles. Ya, ahorita estamos en Varese, que es una ciudad que está cerca a Milán, como a 40 minutos. Y hay un lago bien grande que se llama, bueno, el lago de Ibarese, que es bien largo. Puedes sumar como 20 kilómetros prácticamente seguidos. O sea, no de corrido, pero tienes que dar vuelta, pero puedes hacer un entrenamiento sin parar, ¿no? Entonces, hemos elegido este lugar porque en Perú no tenemos una pista de remo, una buena pista de remo como para entrenar. O sea, nosotros lo tenemos en el mar o en la de Nía, que mide 500 metros. Y tenemos que estar dando vueltita, vueltita, vueltita. Sí, y por el otro lado teníamos guacho, pero han crecido unas algas que ya no se puede ni remar. Y aparte no era muy seguro, no había electricidad, no era muy limpio, no era limpio. Entonces no era cómodo, no era para nada cómodo, no era seguro, porque ya una vez nos han asaltado. Recuerdo, recuerdo que entraron a... No era óptimo, digo. No, no era un buen lugar. Y además han crecido unas algas en el lago, en el albúfera, perdón, y ya no se podía remar bien. Y la otra opción que teníamos en Perú era Paracas, que el club tiene una idea. Muy ventoso, mucho bien. Sí, solo se podía remar en las mañanas. Y había mañanas que no se podía entrenar. Pero igual era un buen sitio, pero tampoco era en lo que... Mucha chupina, ahí no tienes como... O sea, te mueve mucho, más incómodo. Sí, y te puede coger viento fuerte también ahí. Pero bueno, acá vimos... Y ahí entiendo que sin las condiciones están mucho mejor, ¿no? No hay tanto viento, es más posita o no. No, sí hay, a veces sí hay viento, pero es diferente, o sea, el movimiento del agua es diferente. Como es un lago, se crea chupina y también tenemos que practicar en lugares ventosos, porque París va a ser muy posiblemente ventoso. Pero es chupina, es diferente al movimiento de las olas. Es otro tipo de movimiento de agua. Y más que nada, venimos acá también porque ya teníamos los contactos de que ya habíamos venido el año pasado. Y en verdad, el club en el que estamos, que vamos a entrenar, son bien amables todos, expresan todos, son en verdad a uno. Bueno, entonces, acá estamos bien, entrenando súper bien. Buenísimo, buenísimo. Y tengo una duda, ¿con qué bote estás entrenando? ¿Estás entrenando un bote que has rentado allá? ¿Es un bote que vas a poder llevártelo a París? Sí. Acá rentamos los botes marca Filippi, que son de los mejores. Siempre están en las competencias mundiales Filippi y en Parcay, más que nada. Entonces, Filippi es italiano y lo rentamos acá, nos lleva el bote acá y así. Sí va para ahí. Y bueno, sobre esos botes, ¿son los mismos que has podido utilizar en las últimas competencias y entrenamientos? Bueno, entrenamientos sí, pero competencias como las Copas del Mundo. En las Copas del Mundo sí, usé ese bote. Pero en Perú, antes, no usaba esos botes. Pero mi club, recientemente, hizo una compra de botes bien grande y pude competir en el Perú Olímpico con el mismo. Buenísimo. Antes usaba un empaque. Y bueno, sobre las Copas del Mundo, precisamente, ha sido hace poco. Lamentablemente, creo que por un proceso gripal no pudiste estar en una de ellas. Pero, en todo caso, la de Poznan, ¿qué conclusiones se pudo sacar? Fuimos a Brasil antes de venir a Italia y en los últimos días estuve con dengue. Y, en verdad, me tumbó bastante fuerte. O sea, me debilitó, me bajó las plaquetas, a menos de la mitad de lo que debía tener. Y mi defensa estaba en el piso. Entonces, llego a Lima, como que recién curaba, pero, en verdad, todavía me sentía media débil. En los entrenamientos me mareaba. O sea, siento que fue como empezar la cena, sinceramente. Y yo creo que por eso, en Lucerna, me volví a coger un bicho. O sea, todavía estaba débil, estaba con la defensa baja. Exacto. Y, sí, bueno, estaba como en un proceso de recuperación porque también, este, cuando empiezas de cero, porque eso, ¿cómo empezar? No empezar a cero, pero sí te debilitas bastante. Estás bien débil, claro. Toma tiempo. Pero, sí. Claro. Y para París 2024, ¿cómo va a ser el remo? ¿Cómo han tenido alguna oportunidad de, aunque sea por fotos, tener información sobre la pista? ¿Cuál es el plan de, una vez llegan, una vez estén ahí, en el lugar de la competencia? Sí, he visto fotos. Y el año pasado, el Mundial Juvenil, lo hicieron en la misma pista. Siempre, antes del año olímpico, prueban el Mundial Juvenil, en donde va a ser la pista de las Olimpiadas. En ese caso fue ella. Ahí, en Baires, Baires, Sur Marne. No sé cómo se pronuncia. Baires, Sur Marne. Y, sí, estuvo y mentó, saúd, días que no se pudo hacer la competencia. Tuvo que postergar las regatas, porque era imposible salir de mar. Ya era tanto viento que era imposible. Era peligroso. Entonces, por ese lado, sí, es mentoso. Pero, bueno, uno nunca sabe. Puede estar plano también. Adriana, y siguiendo la línea de la consulta de José, ¿ustedes tienen planeado llegar con varios días de anticipación para poder probar bien la cancha? ¿Les permiten estar, no sé, una semana antes, diez días antes? ¿O tienen que acomodarse un poco a la estructura de Juegos Olímpicos, que en ocasiones permiten solo dos o tres días previos? Yo creo que sí hay una estructura, pero estamos viajando el día 20. Ok. Pues supongo que nos permitirán estar ahí desde el 20, porque nuestra competencia es el 27, es el primer día de la inauguración. Sí, entonces, yo creo que obviamente no te van a dejar estar ahí de repente dos semanas antes, pero sí a partir de una fecha, ¿no? No, eso no estoy muy segura, pero ya hay que comprar los pasajes y viajamos el 20. Eso está genial, porque además, según estábamos revisando, preparándonos con José, no están tan lejos de, digamos, están en el mismo centro de la ciudad, a diferencia, por ejemplo, de los chicos de Vela, que van a estar en Marsella, o los de Cerf, que ni te cuento, están en otro lado del continente, del mundo, ¿no? Y ustedes sí van a estar un poco más cerca, creo que está casi a una hora del centro mismo, o sea, van a tener la chance de convivir, de estar en la villa, de tener esa experiencia que además le da todo un glamour. Felizmente sí. Felizmente sí. Sí, porque los americanos de Lima, ustedes estaban creo que en un sitio satélite, ¿no? O sea, no... En Guacho. Claro, y no tuvieron chance de esa convivencia, que además es parte rica del estar en unos juegos satélites. Bueno, yo no estuve, yo no competí en Lima 2019, pero en Santiago también fue igual, estuvimos en Concepción. Claro, claro. Y no estuvimos ni un día en la villa. Y no fuimos el mismo día de competir también. O sea, no vivimos nada en los juegos. No nos dejaron vivir nada. Me lo compró la federación, pero bueno. Pero ahora sí vas a tener esa chance, y esa es una oportunidad riquísima de compartir, de estar con miles de otros deportistas top, que como tú y como las gemelas han logrado su clasificación. Así que eso también es parte del hecho y disfrutarlo. Adriana, ¿tú eres de las que manejas? Ponte tus tiempos. ¿Cuál es tu mejores registro en los 2.000 metros? O sea, tienes... 7.45. 7.45, es buenazo. Sí. ¿Y cómo planificas una carrera? O sea, ¿sales a matar? ¿Sales a remar con todo? ¿Dosificas? ¿Eres de las que te gusta dosificar? ¿Vas viendo cómo van los otros botes? Porque 2 kilómetros, 2.000 metros a full, es bien difícil mantenerlo, ¿no? Sí. A mí, bueno, yo personalmente soy de las que se dosifican un poco más al comienzo. Ok. Y empiezan como un poquito antes de la mitad, a ir subiendo poco, 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 y ya rematar hasta el final, ¿no? Porque ya he tenido experiencias en las que salgo a matar en la primera parte y que... Y el último tramo es difícil. Caminas tanto, o sea, se te va el promedio y no, no, siento que hago una mejor performance cuando lo hago así, que no es que salga lento, pero sé que hay gente que sale embalada. Entonces, embalada y se quema. O sea, entonces, no me estoy fijando tanto en ese momento en la competencia, porque más me concentro en mí. Claro, vas a comenzar de frente con todo, ahí te termina costando al final porque ya es donde estás más cansado, donde ya los músculos empiezan a pesar un poco. Bueno, justo Patrick mencionaba lo de Lima 2019, y como ya sabrás, seguro, nosotros vamos a hacer nuevamente ese de los Panamericanos para el 2027. De cara a esos juegos, se ha pedido incluso que se haga una pista de remo en el Callao. Creo, pues, si has tenido alguna oportunidad de entrenar ahí, en el Callao, qué tan bueno sería poder tener esta pista, cómo beneficiaría al remo peruano, cómo consideras que beneficiaría. Es muy necesario, porque en el Callao, prácticamente todos entrenamos en el Callao remo, remamos en el mar, y el mar es muy movido, hay olas, no puedes perfeccionar tu técnica. O sea, tu técnica sale mal, de verdad mal. Bueno, entonces, creo que es muy importante que la gente, que los chiquitos prefieren empiezan, en verdad todos, para todos, que aprendan a remar en un lugar plano que tenga más de 500 metros. Porque tú remas 500 metros, ahí tienes que dar la curva, te desconcentras. Entonces es como que no tiene sentido. Entonces yo creo que, o sea, una cancha de remo haría que el remo peruano mejore muchísimo. Nosotros podríamos entrenar ahí también y también mejoraríamos muchísimo. Esa es nuestra desventaja, que no tenemos un lugar para remar, donde vivimos. Y ese fue uno de los déficits que no se tuvo, o sea, el remo y esgrima son los dos deportes que no tuvieron un gran legado, ¿no? O sea, los demás deportes. Nada. Sí lo tuvieron, está el atletismo, coliseos, todos. Excepto remo. No, 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 no. Y lo que tú nos cuentas, ¿no? La cancha de la albúfera de Medio Mundo, ahí en Guacho, Guacho, Guaura, finalmente con el crecimiento natural de las algas, pues ya no les deja remar al 100%, ¿no? Y finalmente terminan practicando casi otro deporte si tienen que hacerlo en condiciones que no son las correctas, ¿no? Sí. Y bueno, un poquito volviendo atrás en lo que nos mencionabas sobre tu bote, el que recién han adquirido por parte de tu club, ¿cuáles son los materiales ideales? ¿Cómo podemos decir que es un bote ideal para poder practicar el REM? Bueno, mi bote con el que competí es de los mejores, o sea, a nivel mundial, bueno, lo mejor es el mejor, junto con Empaker, la marca de Empaker, con los últimos botes del año, ¿no? No, 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 es que el bote es liviano. Es que hay una regla que dice que tu bote no puede pesar menos de 14 kilos. De sí o sí, casi todos los botes, sea la marca de edad, pesan 14 kilos, a menos de que sean muy antiguos, ¿no? Casi todos pesan así, sea la marca. Pero sí, es como otra tecnología, ¿no? Pero, sinceramente, yo creo que muchas veces el bote no es todo. O sea, hay gente que usa marcas más baratas, como Wintek o Hudson, que también son buenos botes, hay buenos botes de marcas mucho más baratas, y está muy bien para gente que está empezando a remar, o también hay hasta marcas más baratas porque son muy buenas, pero para mí lo más fundamental es que el bote tenga bien las medidas. Las medidas con las que remas son muy importantes. O sea, si hay un chico que quiere empezar a remar, no tiene ni idea, y tú le haces un bote que no está bien medido, no va a poder aprender a remar bien. Cuando me refiero a las mediciones del bote, me refiero a que, por ejemplo, la pala, cuando la pone sobre el... donde se pone la chumacera, tiene un cierto ángulo. Entonces, cuando el ángulo pasa de... O sea, cuando el ángulo no está parejo con la otra pala, o no está en el punto que debería estar, significa que no está bien medido. También hay otras medidas como el zapato, dónde le pones el zapato, todo eso influye un montón, para aprender a remar sobre todo, porque para mí, yo creo que es imposible que un chiquito reme bien, o un chico que está desarrollando, y no tiene bien las medidas. O sea, va a aprender otra técnica. Yo creo que eso es lo más importante, también, cuando estás en un bote. Y también hay botes de diferentes pesos, ¿no? Entonces, eso también es bien importante. O sea, no es... O sea, para alguien que está aprendiendo a remar, no es tanto, pero sí influye. Adrián, en mis tiempos yo remaba como uno de madera, así que con eso te digo todo, cómo era la técnica hace... Yo remaba en los ochentas, así que... Ah, ¿sí? Entonces, era totalmente... Casi, casi otro deporte, además del peso que tenía la embarcación. Y en mis tiempos estaba el papá de Rojitas, así que imagínate de cuánto tiempo hablábamos. ¿En qué club remaba? Con regatas. Con regatas ahí en la punta. Pero ahorita, esto es prehistoria, ya. Esto es este... Ah, mi abuelo... De repente conoce a mi abuelo. Sí, claro. Él... Juan Velasco. Sí, 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 sí. Por supuesto que sí. Oye, Adriana, nada, la verdad que nosotros estamos agradecidísimos que hayas podido tener este timpito con nosotros, de haber podido compartir un poquito de lo que estás haciendo ahora ya en Italia, esforzándote durísimo para que todo salga espectacular. Y deseamos, sinceramente, de este récord que te vaya espectacular, que lo disfrutes al máximo. Te lo has ganado en cancha y lo mereces, mereces disfrutarlo. Y en nombre de quienes amamos el deporte, gracias porque eres parte de este gran Team Perú que va a estar en estos Juegos Olímpicos representándonos hoy contigo y con los que han clasificado, son 25, esperamos llegar a 27. al menos y nada, disfrútalo al máximo y nuevamente, gracias por este rato con nosotros. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias, Adriana, por tu tiempo y de nuevo reiterarte las felicitaciones y los mejores deseos para lo que va a ser tu participación en París y voy a darle contacto como siempre. Gracias. 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 Gracias.